Buenos días, amigos de la red social de TeguTV, nos encontramos en estos momentos desde el Instituto de Formación Profesional en POP, donde este día pues estarán avanzando hacia otras actitudes presenciales en este lugar, después de estar casi dos años cerrados por la pandemia del COVID-19. En estos momentos, que los equipos, pues con la palabra el director de este lugar, Freddy Cerrato, significa entonces que tampoco se ha invertido para que nuestros capacitadores, nuestros formadores, lo hagan con la maquinaria y con los equipos, que son las exigencias laborales actuales en las empresas. Y queremos refundar el impuesto, refundarlo desde la conciencia ciudadana, refundarlo desde el espíritu y la conciencia de quienes devengan un salario en esta institución, bajo la concepción de que todos somos servidores públicos, y que el servidor público debe ser más bien un orgullo de que nos dé la oportunidad de poder atender, de poder servir, de poder en este caso.